Mi nombre es Patricio Guizama, más conocido como el Chanca. Bueno, yo me dedico a los rodeos como golero, pero apareció el coronavirus y estamos todos muy complicados. Es por eso que necesitamos en estos momentos hacer un llamado a colaborar por la campaña Los Guazos Corren por Chile, porque este Champions lo ganamos todos. Estamos todos muy complicados. Y el mundo entero se está viviendo una crisis, sabemos será difícil para el mundo corralero, artesanos y cantoras, goleros y...